hola amigos qué tal pues su servidor la gracia de dios en mi vida ya muchos me conocen otros no pues estoy presentándome mi nombre es rodolfo y agradecido que con papá dios por un día más de vida que tenemos lo más importante que es porque tenemos que darle gracias a dios por este día y por el día que en el día a día que nos da es un privilegio porque otros no lo tienen y siempre pidiendo por esa familia que necesitan apoyo hay que siempre darle la mano no importa como que podamos pero siempre ayudar y bueno pues yo sé que estamos pasando algo difícil es algo inexplicable muchas veces se pregunta eso que es lo que pasa en el mundo pues esto tiene respuesta lo que pasa en el mundo es algo que la biblia lo dice y lo que la vida está escrito pues es algo que nadie lo puede contener el señor habla y con el señor habla pues hay que poner atención porque él habla habla y habla y habla y muchos de nosotros no queremos entender lo que en verdad está pasando en la vida real bueno pues espero que estén bien espero que les guste este video compartan con sus amigos con sus familias y siempre déjenme su comentario y déjenme un like y espero que me denseguirá la página pues para el paciente que conocea las expectativas y lo que les traigo pues es un nuevo video que es práctico y sencillo como hacer una mascarilla en casa un calcetín de los viejos que tengan ahí guardado lo sacan y bueno pues lo ponen ahí van a ver el proceso como es para hacer una mascarilla en casa para que así no ahorremos porque yo sé que las farmacias ahorita están no hay desabasto de este producto y entonces pongámoslo en práctica en casa y tratemos de no salir porque esto está complicado hay muchas personas que están muriendo porque no hacemos caso proverbio habla que tenemos que ser hijos escuchar tenemos que ser obedientes porque los obedientes siempre les va mal la vida bueno pues les dejo este video espero que les guste denle compartir y déjenme su comentario y ya estamos al siguiente video y se me cuidan bendiciones Dios me lo guarda chao ok vamos a hacer una máscara con un calcetín super easy agarras tu calcetín le vas a cortar las dos puntas que viene siendo el talón y la punta se la cortas y ahora el talón después puede ser una cortadita chiquita y otra del otro lado le vamos a hacer una cortadita chiquita le vamos a meter una maqueta de papel una servilleta las bolas la metemos por adentro quede modada y nada y nada y nada este pedacito le voy a cortar mi pincito la puntita del talón creo que tal vamos a meter y nada Siendo un encendedor, vamos a calarlo. Sí pago la prueba, así que bien fácil. Una máscara rápida y rápida. ¡Try it!